eso es todo la siguiente canción para mi es muy especial ay no quiero ni decirles porque voy a llorar la siguiente canción es un corrido están conmigo o sin mí este corrido es muy especial porque para mí y para mi papá como saben fue eso hace poquito es bien especial y hijos se lo y se lo quiero dedicar pero no triste contenta esta canción se llama soy mujer de pantalones es que no voy a llorar porque yo los tengo bien puestos vámonos no soy mujer de pantalones Las aguas traigo de puestas, no sé manejar las armas, pincolas y detrás y detrás. Mi padre es un gallo fino, que de nadie se ha dejado. Yo también salí de acá ya, por allá no aplica el día que me dejó. Yo también salí de acá ya, por allá no aplica el día que me dejó. Yo también salí de acá ya, por allá no aplica el día que me dejó. Yo también salí de acá ya, por allá no aplica el día que me dejó. Yo también salí de acá ya, por allá no aplica el día que me dejó. Yo también salí de acá ya, por allá no aplica el día que me dejó. Yo también salí de acá ya, por allá no aplica el día que me dejó. Yo también salí de acá ya, por allá no aplica el día que me dejó.